Este programa es presentado por Holt, para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt, no más cloro en su piscina. Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Salud. Gracias por acompañarnos y por estar siempre ahí pendientes de toda la información que tienen nuestros profesionales en cada edición para todos ustedes. Comenzamos hablando sobre disautonomía con el Dr. Manuel Sierra Beltrán. Corresponden a enfermedades que resultan de la alteración en la regulación de funciones involuntarias, como la función cardiovascular, el movimiento visceral en estos incluye tanto intestinos como las vías urinarias, la sudoración, en cierta medida algunas funciones en cuanto a la vía respiratoria. Disautonomías no expresa una enfermedad, por el contrario. Es un término en el que se agrupan 119 enfermedades diferentes. ¿Cuál es la causa? La causa es efectivamente una alteración en la regulación de estas funciones. Esto puede resultar bien de una lesión en la corteza cerebral, en algún otro segmento del sistema nervioso central, incluso también en el sistema nervioso periférico. De esto, entiéndase, ganglios y nervios periféricos. Podemos afirmar, sí, que hay un grupo poblacional que puede estar propenso a desarrollar esto. Las mujeres, ¿por qué? Esta explicación tiene un fundamento bioquímico. En un segmento del sistema nervioso central, la sustancia gris periacueductal mesencefálica, hay neuronas que expresan receptores para estrógenos y son neuronas que cumplen funciones en cuanto al sistema nervioso autónomo. No quiere decir con esto que las mujeres van a padecer alguna disautonomía. Hay una forma de prevenirlo, sí, es acudir al médico para una evaluación puntual. El tratamiento depende tanto de la forma clínica que se padece como también de dónde yace la lesión. No podemos afirmar que existe un tratamiento único, una fórmula que se aplique a todas las disautonomías. Para esto es necesario contar con un diagnóstico puntual y acertado, como también una evaluación acertada y específica. Y en esta segunda entrega de adelgazaronline.com, el doctor Alberto Elbao nos habla sobre las cuatro palabras claves para adelgazar en forma segura y para siempre. La primera es la decisión. Seguramente usted, señora, usted, señor, tiene deseo de adelgazar. Bueno, todos tenemos deseo de cosas, pero para que ese deseo se transforme en algo cierto, tiene que tomar una decisión. Es deseo más acción. La segunda palabra clave es la humildad. Usted vio que solo no podía. Pida ayuda, pídanos ayuda. Con adelgazaronline.com lo vamos a ayudar, esté donde esté, sin que se tenga que mover de su casa. Nosotros entramos a su casa y le damos toda la información y lo ayudamos a bajar de peso. El tercer punto es la aceptación. Bueno, le sugerimos y realmente estaríamos muy conformes si ustedes aceptan nuestra propuesta. Nadie dice que sea fácil, pero es mucho más fácil si la acepta. De nuestra mano seguramente va a transitar ese camino que nosotros llamamos hacia la delgadez y sobriedad. Y la cuarta palabra, también muy, pero muy importante, es la alegría. Póngale alegría a este tema, porque se decidió hacer algo muy importante, mejorar su calidad de vida. Se lo merece. Usted merece tener la mejor versión suya. Presentó Casmo. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. Casmo. Estamos para cuidarte. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con ustedes. Cuiden mucho a los abuelitos viejitos, háganle caso. Y con mucha atención, escuchen sus cuentos. Chao amigos. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable, sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. José Fernández, presidente de Atur, nos dice cómo han trabajado desde esta asociación para evitar contagios de COVID en pacientes trasplantados. Nosotros desde la asociación hemos podido monitorear a nuestra población de riesgo en varios aspectos. Primero, a través del Fondo Nacional de Recursos y la industria farmacéutica, haciendo llegar la medicación a todos los pacientes trasplantados que deben recibir dicha farmacología. También, luego, haciendo un trabajo de llegada de tapabocas a todos los pacientes para poder también tener los cuidados correspondientes. Y así también hemos ayudado a nuestros pacientes, aquellos que han pasado con alguna dificultad en el tema de canastas alimenticias, dadas por el gobierno o por la propia asociación. Y por último, también algo muy importante, que todos aquellos pacientes que tenían que recibir una terapia fuera de su casa y tenían que trasladarse y lo debían hacer muchas veces en transporte público, logramos mediante una aplicación y el apoyo de la industria farmacéutica poder tener justamente un acercamiento de esas personas a esos centros mediante Uber o Remises y de esa manera poder evitar justamente el contacto masivo y el poder blindar a dicha población de riesgo y así poder mantener una similitud lo más aproximada a una cuarentena voluntaria y con mayores cuidados. Quería comunicarles eso en el mes de nuestro aniversario, de los 20 años que ustedes ya saben que les estamos contando y que evidentemente Ana María nos está dando esta oportunidad para poder comentarlo a ustedes y que esté informada nuestra población. Habíamos decidido cerrar por un tiempo y solo atender urgencias. Hoy decidimos abrir, con más controles y protocolos de los recomendados. Círculo Láser abre sus puertas, para que vos abras las ventanas del alma. Círculo Láser abre. Círculo Láser, primer sanatorio de ojos del Uruguay. 2411-2000 Para mi familia, siempre lo mejor. Hone, no más cloro en su piscina. Mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto. Ir más allá del cielo, lejos de todas estas cosas. La típica, yo puedo sola, el lunes empiezo, si quiero adelgazo. El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet. No tenés ni que moverte de tu casa. Ahora no hay excusas. Hay momentos tan difíciles como inevitables. Y anticiparse es la mejor opción. Por eso, en Jardines de Materterra, contamos con el Plan Anticipación. Que además de tranquilidad, te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses. Jardines de Materterra. Muy cerca de la naturaleza. Más cerca de tus posibilidades. Hoy vamos a hablar de las pastas, los dentríficos, ya que hay mucha cantidad de variedades en el mercado. No importa la marca, pero sí es importante que cada paciente sepa qué tipo de pasta utilizar. Ya que, por ejemplo, un paciente con sensibilidad dentaria no puede utilizar una pasta blanqueadora. Porque le estaría haciendo un efecto que no queremos. Quizás empeorando la sensibilidad y demás. Por eso es importante que sepa cada paciente qué tipo de pasta tiene que usar. Y es por eso que les recomendamos que consulten, en el momento de la consulta, que le comente al odontólogo, al profesional. Para que él les pueda indicar la pasta correcta para su caso, para su tratamiento. Y de esa manera estar asegurándose usar el dentrífico y la pasta correcta. Este programa es presentado por Holt. Para que usted disfrute de un baño saludable. Sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y en este segmento nos informamos sobre eyaculación precoz con el doctor Marcelo Ferreira. La eyaculación precoz es una consulta muy frecuente. Que afecta a todas las edades de la vida, pero fundamentalmente al paciente joven. Se entiende por eyaculación precoz aquella eyaculación que se produce antes de lograrles la satisfacción sexual. Esto puede ser desde unos segundos hasta unos minutos. Y es un evento que modifica mucho la respuesta sexual masculina y trae aparejado trastornos de la pareja. Como lo referimos, la eyaculación precoz es un círculo vicioso donde el paciente, por un tema de ansiedad, por la necesidad de satisfacción sexual de la pareja, va en una condición predispuesta a que vuelva a ocurrirle. Es normal que después de un evento de una eyaculación precoz, esto se transforme en algo rutinario y afecte sensiblemente la vida de la pareja. En este tipo de casos, donde fundamentalmente los factores psicológicos y orgánicos pueden estar involucrados, pero es en gran parte los factores psicológicos lo que influyen. Si bien una terapia psicológica puede dar buenos resultados, es muy importante consultar al sexólogo. La eyaculación precoz, como dijimos que es una consulta muy frecuente, requiere una consulta precoz. ¿Para qué? Para que este trastorno no afecte la calidad de vida del paciente y pueda tener una vida sexual plena. No duden en consultar, independientemente de su edad, ya que con un tratamiento bien instituido tiene una cura en un 100% de los casos. Presenta CASMU. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMU. Estamos para cuidarte. El doctor Rafael Falabella responde a nuestras consultas sobre si es común y nociva la automedicación, así sea con productos caseros, para las enfermedades cutáneas. Las enfermedades que con mayor frecuencia inducen a la automedicación son aquellas de aparición reciente, de días o de pocas semanas, como las dermatitis por contacto agudas de pocos días de aparición, las irritaciones por tratamientos caseros, los eczemas por varices de las piernas y aquellas que producen comezón. Ante estos síntomas, el paciente inicia la aplicación de sustancias irritantes o medicamentos sin efecto que muchas veces agravan el problema inicial. Sin un diagnóstico apropiado es poco probable que se obtenga la mejoría adecuada de una enfermedad cutánea y mucho menos con automedicación a base de jabones, ácidos y alcalis irritantes, alcohol, agua caliente o desinfectantes fuertes y similares con el propósito de controlar la erupción cutánea. La mayor parte de las erupciones recientes se agravan cuando se utilizan estas sustancias irritantes ocasionando el aumento de los síntomas previos y extendiéndose a las zonas vecinas. El problema comienza cuando se decide suplantar al médico con los remedios caseros para detener infecciones cuando en realidad se trata de una dermatitis o utilizando antibióticos para hongos o bacterias que no existen y practicando limpiezas con jabones e irritantes diversos. Buena parte de las consultas dermatológicas son ocasionadas por la automedicación. HOLD. No más cloro en su piscina. Buscando soluciones para esta época de pandemia con el tema del barbijo nos pasa que se nos empañan los lentes. Una forma de poder remediar esto sería usar lentes de contacto. En este caso brindamos a las personas una prueba gratis para ver cómo se adaptan a la lente de contacto y después si la persona es de su agrado la lente de contacto podemos ofrecerle lentes diarios, lentes quincenales, lentes mensuales o de larga duración dependiendo de la necesidad de cada persona. Presenta CASMO. Elegí lo mejor para vos y los tuyos. CASMO. Estamos para cuidarte. El cómo se tratan las cicatrices patológicas como por ejemplo el queloide es el tema que seleccionó para hoy la doctora Gabriela Novello. Muchas veces los pacientes desarrollan una cicatriz patológica como es el queloide que esta es una cicatriz ensanchada, aumentada de tamaño que excede la incisión previa, o sea la incisión quirúrgica de color rojizo y que tiene prurito. Y que muchas veces le lleva al paciente trastornos en su vida personal con dificultades en su relacionamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, es muy amplio. Hay una gran gama de opciones de tratamiento médico y el que se puede aconsejar son sesiones con infiltración con corticoides seriadas por lo menos por dos meses, en los primeros meses cada una semana y luego cada 15 días y colocar un gel de silicona que genere presión sobre dicha cicatriz. Luego de eso vemos el resultado y a veces el paciente requiere además de eso la resección de una cicatriz con el tratamiento previo. Con el tratamiento previo lo que se realiza es atenuar el color, disminuir el tamaño y darle un efecto antiinflamatorio con el corticoides que genera un proceso menor de inflamación con la cirugía. ¿Cuál es la cirugía? Es la resección de la cicatriz patológica y luego una sutura atraumática por planos y de esta forma que quede de la mejor forma posible y estética posible para el paciente. Este programa es presentado por Holt para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel, ojos y vías respiratorias. Holt. No más cloro en su piscina. Y a solicitud de ustedes la doctora Rita González nos habla sobre las migrañas y su relación con el tránsito intestinal. Hoy vamos a hablar nuevamente de migrañas ya que ha sido una consulta muy frecuente en nuestra clínica y nos han pedido más información para poder entender por qué se dan estos síntomas. Ya sabemos que la migraña puede tener una causa neurológica y existe un tratamiento específico para ello. Pero en otras ocasiones la migraña no tiene explicación no tiene una causa orgánica y lo que sí se ha notado es que tiene una íntima relación con el tránsito intestinal. Las personas que tienen migrañas en un 90% tienen también estreñimiento. A partir de allí hemos combinado el tratamiento de la hidroterapia de colon con una dieta detox para poder ayudar a estas personas y así lograr la desintoxicación que es lo que está provocando esas migrañas. Los resultados han sido sorprendentes. Esto lo venimos haciendo desde hace casi 20 años y cada vez más pacientes se acercan por estos síntomas y no pueden creer el cambio de vida que tienen después de realizar la limpieza de colon y hacer el tratamiento. Como siempre, si tienen alguna duda o consulta al respecto saben que pueden llamarme al teléfono que les va a aparecer en pantalla y con gusto contestaré sus consultas. Debido al ritmo de vida que llevamos hoy con la especialización que requiere cuidar una persona enferma es que DAME, Servicio de Acompañantes ofrece una solución integral y profesional al cuidado de sus seres queridos. Asociese a DAME y va a estar en buenas manos hoy y siempre en los momentos difíciles estamos nosotros. 0800-8950 Empresa certificada bajo la norma de calidad ISO 9001-2015 DAME, Servicio de Acompañantes Para mi familia, siempre lo mejor Bajar de peso sí, lo lográs pero lo sustancial es que cambiás el estilo de vida El éxito de los grupos de adelgazamiento ahora también lo podés lograr por internet No tenés ni que moverte de tu casa Ahora no hay excusas HOLD No más cloro en su piscina Hay momentos tan difíciles como inevitables y anticiparse es la mejor opción Por eso, en Jardines de Mater Terra contamos con el Plan Anticipación que además de tranquilidad te brinda la facilidad de adquirir una parcela familiar en 30 cuotas en pesos sin intereses Jardines de Mater Terra Muy cerca de la naturaleza Más cerca de tus posibilidades Atención las 24 horas por el 0800-8781 Este programa es presentado por HOLD para que usted disfrute de un baño saludable sin irritaciones en la piel ojos y vías respiratorias HOLD No más cloro en su piscina Y nuestra asesora en odontología la doctora Laura Sánchez nos dice para qué se aplica el ácido hialurónico luego del diseño de una sonrisa En esta oportunidad vamos a compartir casos clínicos de aplicación de ácido hialurónico en la zona peribucal Aplicamos el ácido hialurónico que es un relleno natural que todos los seres humanos tenemos en la zona de los labios Cuando terminamos un diseño de sonrisa aplicando carillas una vez que está finalizado el tratamiento observamos que nuestros pacientes tienen los labios muy finitos y para enmarcar y darle la finalización al trabajo hacemos lo que se llama un perfilado El perfilado no es un relleno El perfilado es delinear los labios de nuestro paciente hidratar, sobre todo para sacar esas arruguitas pequeñas que tenemos cuando modulamos y darle una linda forma Siempre hablamos de labios elegantes de labios definidos Por supuesto que también se puede hacer rellenos en los casos de labios muy finitos o también conversando con el paciente siempre cuáles son sus expectativas y sus gustos personales Pero lo que queríamos señalar hoy es cómo le cambia el perfil cómo le da elegancia al labio y que realmente es un tratamiento muy bonito para cuando hacemos diseños de sonrisas o en caso de los pacientes generalmente mujeres o no pero la mayoría son mujeres que tienen el labio muy finito y no logran lucirlo como a ellas les gustaría Entonces hacemos este perfilado con ácido hialurónico y los cambios son muy disfrutables para el paciente Y en este espacio de AdelgazarOnline.com su director, el doctor Alberto Elbaum nos habla sobre la importancia del acto de comer El acto de comer es algo sumamente importante en este proceso del adelgazamiento y son algunas de las herramientas que les vamos a estar explicando y enseñando en este proceso El acto de comer comienza diciendo come siempre sentado masticá bien la comida date el tiempo que se merece el desayuno el almuerzo, la merienda y la cena no comas parado te mereces darte esos 10 o 15 minutos de desayuno esos 20 o 25 minutos de almuerzo y cena date ese tiempo come con plato y cubiertos de postres ¿Por qué? porque con un cubierto de postre y un plato de postre tengo la impresión que como más comida de la que realmente puedo cargar en un plato más grande y cada vez que cargo el tenedor la porción realmente va a ser mucho más chica de la que estoy acostumbrado no lleves la fuente a la mesa porque llevando la fuente a la mesa estás picoteando de la fuente permanentemente y no tenés control y una herramienta muy muy interesante que te lo voy a decir y que te va a ayudar mucho no comas nada con la mano cuando digo no comas nada con la mano te estoy diciendo nada ni la manzana ni la mandarina ni la pera pelá cada una de estas frutas comela con cubierto y tenedor porque mirá que dato interesante si dejo de comer con la mano ya tengo asegurado por lo menos haber bajado entre el 20 y el 25% de mi sobrepeso más del 25% del sobrepeso de una persona obesa es por comer con la mano porque cuando como con la mano no registro lo que estoy comiendo así que date esa oportunidad y una de las últimas herramientas trata de evitar todos los eventos con comida sobre todo reuniones de amigos reuniones familiares porque aunque vaya con la mejor buena voluntad de que no voy a comer la estimulación de los sentidos la vista, el olfato, el ruido, el tacto y dame la puntita para probar sabemos como termina termina sucumbiendo la mejor de las buenas voluntades date el tiempo te lo mereces sos único consultamos a la doctora Jacqueline Morales sobre si es posible tratar los problemas del túnel carpeano y evitar la cirugía y con muy buenos resultados evitando de esta manera la cirugía en el túnel carpeano que a su vez tiene una gran posibilidad de residiva es decir repite la sintomatología del paciente es decir que no queda totalmente sano después que se haga la cirugía como se trata con plasma rico en plaqueta plasma gel que asociamos al plasma rico de esa forma el paciente deja de tener dolor recupera la funcionalidad y es una patología que se ve cada día más ¿por qué? por el uso de las computadoras por el uso de los celulares y produce una alteración funcional y mucho dolor al punto de que tiene un componente nocturno importante cuando ya la patología está avanzada lo que le queremos hacer llegar a ustedes es que cuando aparezca dormecimiento de manos impotencia funcional al agarrar algún instrumento de cocina o pierdan la fuerza consulten porque cuanto más precoz sea la consulta más rápido vamos a salir del problema y más rápido vamos a tener resolución de un caso clínico que lo puede llevar a una cirugía que pueda salvarse o ser innecesaria mis hermanos y yo tenemos el mismo sueño y esperamos que se cumpla pronto ir más allá del cielo lejos de todas estas cosas y ya en el final de nuestra edición por el día de hoy les agradecemos a ustedes su preferencia y compañía y les recordamos que pueden visualizarnos los jueves a las 21 horas en A más B o los sábados a las 9 horas en la pantalla de Canal 10 recuerde su salud es lo más importante prevenir enfermedades es un compromiso de todos nosotros como siempre los esperamos aquí a través de la pantalla de su canal de la pantalla Gracias.